Buenos días, estamos a la finca, meto yo a la pancha andando, vamos para arriba. Vamos pancha. Aquí está la pancha, vamos para arriba, venga. Mira cómo se ha puesto, cómo ha mejorado. Pues la llevo a la finca para que ande un rato porque es que está lloviendo allí en la casa, así que hemos bajado en el coche hasta la mitad del camino y después dicho vámonos para arriba. Que corras por aquí, porque como los perros están arriba en la sierra los dos, pues no se va a juntar con ellos, porque si no ya sabes que esta es una mala influencia, papal hijo, eres una mala influencia chica. Ella lo que le gustaba, encanta delante de mí, sabe dónde está el tenado, sabe dónde están los animales de aquí. Así que vamos a ir para allá. Ya que vamos voy a enseñaros también la higuera que puse al lado de la casetina de mi padre, que os voy a decir una cosa, la tuve que regar todo el verano. Se empezaron a poner las hojas amarillas y dije, uy, esto o se riega o me quedo sin higuera. Así que he comprobado que las higueras hay que regalas en el verano, por lo menos en esta zona que hace tanto calor. Mira cómo va adelante. Le encanta venir para aquí. Pero claro, como no es forma, que se larga para donde quiere, me la tuve que llevar para casa. Entonces en esta finca tengo cuatro o cinco de estas últimas campanillas, las ovejas, y puedo traerlas. Porque el otro ganado no baja de arriba. Llevan ya dos meses sin estar aquí en la finca. Tanto duría en la desacomunal. Antes se pagaba, cuando yo tenía las vacas y los caballos, pagaba 18 euros por caballo. Tenía siete caballos, unos mozarrones que no valían para nada. Pues encima ni los montaba. Mi marido montaba en uno. Yo en las yeguas no montaba nada. Desde que me tiré un caballo no volví a montar en ellos. El caso caí pagando. Y las vacas 15 euros. Y 3,50 cada oveja y cada cabra. Eso se pagaba en la desacomunal. Después ya hicieron un pleno y se quitó los pagos de los pastos. Y ahora no pagamos nada. Voy llegando a la finca, ahora voy a la casetina. Voy a atender primero estos animales. Mirad, ha ido la mera la oveja en cuanto ha llegado. Y restregándose con la oveja. Las echaría de menos. Mirad cómo se restrega con ellas. Restregándose con ellas. Diría que ahí me han tenido ya. Va para 15 días en casa. A los perros les gusta estar con otros perros. Y si no tienen otros perros, cualquier animal. Estos también se hacen muy bien con la pancha. Se lleva bien con ellos. Bueno, la pancha se ha llevado siempre bien con los gatos. Estuvo al postcholo, al otro humano del postcholo aquí. Y entonces se ha llevado bien con ellos. Y con esto se lleva de maravilla. Y pues yo los taparé. Estará con ellas. En el caso que llega aquí, mirad cómo se lo han podido. Se ha puesto a saludar a las ovejas. Y está ladrando como diciendo, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿No le estoy echando nada a los gatinos? A los gatos le tengo que poner la comida en el remolque. Y cuando se la pongo dentro. Se la ha puesto. ¿Qué chica? Que estamos aquí con los gatinos, chiquitina. Qué bonita queda la caseta de mi padre. Nos dejó un montón de cosas. Un buen legado que nos dejó tanto mi padre como mi madre. Los dos nos dejaron un... Sí, siempre lo digo. Pero el legado de los bienes materiales, de las cosas que nos hiciera, fue su legado moral, su manera de educarnos, su manera de explicarnos la vida y de entender ellos la vida. El ejemplo que nos dieron. Eso fue una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Chicas. Vamos a atender estas ovejas. Bueno, estoy aquí, delante de la casetina. Y tengo puesto estos ramos. Aquello para que no se suban las ovejas en el tejado. Y esto lo he tenido que poner, porque las ovejas son muy cucas. Se comerían las yemas de la higuera. Entonces no me interesaba que se comieran las yemas de la higuera. Porque si se comen las yemas de la higuera, ahora es yema. Pero antes había hojas. Dos o tres hojas. Tenía pocas hojas. Aquí me lo royeron. Entonces dije, no, esto nada, esto se ha terminado. Protejo la higuera. Va a seguir protegida para que no me coman las yemas, ¿eh? Protejo la higuera. No me la come. La higuera tiene que ir tirando. Para el verano que viene le pondré seguramente el protector. También le tuve que poner agua. Este verano le puse agua. Ponía por aquí. Le echaba el agua aquí arriba. Y ha tenido agua. Le echaba ahora un poco de cierco. Porque el cierco se le echaba en el verano. Voy a cavarle la hierba esta. La hierba solo con que se le dé, se da la vuelta y la hierba se seca. La sembré en sitio con tanta piedra que no es un sitio bueno. Primero la planteé ahí abajo. No hubo manera. Esa era piedra solo. Regando, regando. A la semana dije, uy, si aquí me está absorbando. Ahora mismo, al lado de la caseta. Es pensar cuando caiga la hoja. Caerá para allá la hoja. Pero es de aquí donde mejor tiene que estar. En la... Al lado de la caseta. En esa esquina pondré un melocotonero o algún árbol por ahí. Pero venga a preguntarme la gente. De la caseta. Si me parece que un día me senté aquí, hice un vídeo. No me acuerdo. Aquí. Bueno, que no me acuerdo si hice un vídeo aquí o lo hice en el otro lado de la caseta. Porque aquí no puedo sentarme. Me he comprobado que como todas las goteras caen aquí, los mazones que he puesto están mojados. Hay una manera de que yo pueda sentarme. Y lo que voy a hacer, voy a enfocaros ahora las yemas para que veáis las yemas de la caseta, de la airera. Ahí. La caseta me subió una oveja en la caseta. Me rompió dos tejas. En el medio. Y por eso, dije, más palos. Aquí hay que poner más palos. Y ya veo que este verano es que tengo que levantarla. Es que no me queda otra más que levantarla. Bueno, que lo que pienso es que esto, que lo voy a hacer bien, por el que se lo dejo a mi padre. Me dijo, ya cuando me dijo, si no puedes para arriba o para abajo, abajo lo he allanado. Pero digo, tengo que levantarlo para arriba. Y me ha dicho mi hermano pequeño, que ha venido ahora, dice, no te preocupes que yo te ayudo. Vamos a ver. Ven pancha. Ven chica. Esta por aquí está oliéndolo todo. La pancha es que es feliz, feliz aquí. Ven. Ven. Nada. Mirándome. Ven. Ven chica, que la veáis aquí. ¿Cómo le gusta estar conmigo? Para arriba o para abajo. Viene como diciendo, a ver si es. Ven. Vamos. Ven chica. Pues con esta sí que hice yo un mal trojelao. Un mal negocio, un mal trojelao, por llevármela para casa. Bueno, es que me la dieron de gata. Uno que tenía cabra. Y cuando la traje, es que ni siquiera vino aquí. Fue directamente a casa y dije, mañana la llevo con las ovejas. Con las ovejas, con las ovejas que se quedó todo el verano. Ese es el motivo que ahora se cree. Que su mana soy yo. Y que la mana otra, como que no. Tú no quieres a la mala de esta. Quiere a las ovejas, quiere todo. Pues yo creo que pensar, dirá. Estos son de ellas, protectores de ellas. Pero a mí, la protectora es ella. Y que veis, a ver, veis cómo está lo de... Tiene todavía levantado porque no la nació pelo todavía, no de la herida. De jabalí. Que sería un jabalí. Pues, que es lo que quería enseñaros. La casetina, realmente. La higuera, que me habéis preguntado un montón de gente por la higuera. Mirad las yemas de la higuera. A ver, que las coja. Ahí están, esas son las yemas de la higuera. Aquí está. Es que las tengo tapadas, no quiero que me las vean. Aquí está la otra. Las yemas para el verano. Si no las riego, esto se hubiera secado. Ya os lo digo. Había días que venía, había la hoja arrugada, amarillina. Y dije, uy, primero no la regué, salió la hoja más bonita. Pero cuando empezó a ponerse la hoja amarilla, dije, esto no, no, esto no es plan. Esto hay que regarla. Así que, la he regado. Y imagino que para el año que viene también la tendré que regar dos o tres años, hasta que estire la raíz por ahí. Mirad dónde está hecha la pancha. Están tranquila. Pues la he bajado del coche, ha subido tan contenta para arriba, como ya lo habéis visto. Ahora me bajo por abajo. Si se viene, me la llevo para casa. Si no, la dejo para aquí suelta. Pues de momento, el perro ya lleva los 15 días para arriba. Los dos perros no bajan para aquí abajo. Porque es que me estaba liando dos veces que se llevó allá, para aquí. Y eso no es plan. Gracias. Gracias.